El 5 de febrero, dos hombres de origen extranjero y que presentaban graves quemaduras en la mayoría de su cuerpo fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente. El mismo día de su ingreso al centro asistencial, uno falleció. Posteriormente, la otra víctima perdió la vida, según lo confirmado por el Departamento de Comunicación Social. Lamentablemente, uno de ellos falleció ese mismo lunes 5 cuando ingresó al hospital y tuvimos un segundo paciente que estaba identificado como José Alberto Santander Otaia, quien permanecía en el área de especialidad de hombres del Departamento de Cirugía. Estuvo recibiendo la atención necesaria, sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras que se presentaban en un 95% de superficie corporal, este paciente, este segundo paciente, falleció el martes 6 de febrero en las instalaciones de este servicio y cabe resaltar que el cadáver fue trasladado al área de la morgue, quedó como un caso médico legal para que luego fuera trasladado el cadáver a las instalaciones del INASIF. El hecho está bajo investigación, ya que los dos hombres fueron trasladados al HRO por un vehículo particular que los localizó en la carretera que conduce hacia San Juan Ustucalco. Así es, esto es debido al protocolo, ¿verdad? Siempre que hay algún atentado contra la vida humana de los pacientes que acuden a este hospital, pues interviene en este protocolo el Ministerio Público, el INASIF, y en algunos otros casos también la Procuraduría de Derechos Humanos, en seguimiento a estos casos donde lamentablemente se pierde la vida de personas a quienes se ha atentado contra su vida. Con imágenes de Bayron Suchi, reporta para Regiuman Noticias, Wilmer Josh.